Urgente que los doctores que brinden sus servicios en las comunidades rurales del estado reciban capacitación por parte de la Secretaría de Salud sobre la lengua maya, exigió el diputado Gabriel Carballo, quien aseguró que un mínimo porcentaje de los galenos que laboran tan solo en el municipio de Felipe Carrillo Puerto pueden entender este idioma. Se está pidiendo que los centros de salud cuenten precisamente con médicos que entiendan la maya, inclusive en Carrillo Puerto, que quienes llevan los programas hacia las mujeres, hacia los niños, sepan y tengan el conocimiento sobre la maya para que pueda ser más factible para la población. Un 10% cuando muchos de los doctores entienden la lengua maya. Y es que el problema radica en el origen de los médicos que ejercen en Quintana Roo, pues la mayoría de estos estudiaron esta carrera en otras entidades del país, lo que obliga a la Secretaría de Salud a plantear un programa urgente de capacitación de los doctores en cuanto a este idioma, pues el poco entendimiento entre el galeno y el paciente a la hora de explicar la sintomatología puede ocasionar un mal diagnóstico, una medicación incorrecta y derivar en un problema de salud de mayor gravedad para los pacientes. Tenemos que entender de dónde viene la mayoría de los médicos que ocupan las plazas de la Secretaría de Salud del Estado. Son educados bajo otros programas y necesidades de las universidades de las que vienen, por lo cual sí sería conveniente establecer un programa donde fuera prioritario en este programa de actualización la lengua maya. Ambos entrevistados coincidieron en que es urgente que se lleve a cabo esta capacitación a los doctores, pues recordaron que en gran parte de los municipios como Felipe Carrillo Puerto, Tulum y Lázaro Cárdenas prevalece la lengua maya. Para Notivision Canal 10, Miguel Ángel Maldonado.